Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a PapelTV, os traigo un nuevo gameplay esta vez de Call of Duty. Yo sé que a muchos les gusta, a mí personalmente ni me va ni me viene, pero bueno, la idea es diferente a jugar al clásico juego. Estoy jugando en modo cooperativo con la esperanza de cazar niños ratas. Así que a ver cuántos encontramos y a ver cuántos mueren a lo largo de la partida. No sé cuál soy, a ver si me oriento un poco. Estoy un poco perdido. Pero bueno, vale, o sea, vale, ya me he situado, a ver qué... Como decía, ya me he situado, vamos a ver si puedo empezar a matar ratas. Y bueno, a ver si escuchamos alguno porque están los altavos expuestos. La idea es que yo pueda escuchar ahí las voces y poder reírme en la cara de ellos. Vale, ahí alguien, mi compañero ha muerto. Y a ver si... Bueno, tenemos que buscarlo. Esto, este mapa... Bastante grande, mi amigo. Ya que estoy aprovecho para decir que las... Ya que estoy aprovecho para decir que las armas de Call of Duty son bastante curiosas. Es decir, tienen colorines en plan... No sé, esos palos luminescentes que dan en las discotecas, en las fiestas, pues algo por el estilo. No tiene sentido, o sea, yo prefiero las armas convencionales, las armas de la Segunda Guerra Mundial. Ay, 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 ha muerto alguien. Como decía, este tipo de armas modernas como que no me llaman mucho la atención. Yo prefiero el Call of Duty, el 1 y el 2, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos en jugar y voy a dejar de comentar tanto porque me están matando de una manera... Un poco triste. Si hay algo que no soporto son la gente que te mata por la espalda. En ningún sentido. Muere, malafaga. Sí, sí, todo lo que tú digas, pero te has muerto. Vaya, hombre. Esperemos que pueda encontrar pronto alguno porque si no, que yo haga el vídeo este no tiene gracia. Perdón que se me desenfoque un poco la cámara, no sé por qué se desenfoque. Imagino que es... Como ya os he dicho, mi móvil es un poco basura. Ay, 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 hay uno, 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 muere. Ay, verdad. X. Seguiremos probando a ver si encontramos alguno. En lo personal yo... Hay días y días en los que juego mejor, días en los que juego peor y días en los que directamente prefiero no jugar. El vídeo este que llevo queriendo hacerlo bastante tiempo... Vale, me he matado otra vez. Decía que llevo queriendo hacerlo bastante tiempo, pero por cosas del destino no había podido hacerlo hasta ahora. Así que nada, espero que os guste y como siempre dadme like y suscribíos a mi canal para más. No subo gameplays muy a menudo, pero es que no es un tema por falta de material decente. No es un tema que pueda subir a diario, pero siempre que puedo sabéis que os doy un gameplay con mi juego, con los juegos que me gustan, sean o no antiguos. Y siempre hay alguien que los disfruta. Aunque luego algunos de los usuarios se quejen, pero no puedo tener contento a todo el mundo, ¿no? De momento seguimos buscando niños ratas. Digo seguimos porque como ya habéis visto y os ya he dicho antes, estamos jugando en cooperativo. Y ahí hay un niño. Muere. Vale, ha muerto a través de la pared, cosas que no le veo mucho sentido, pero bueno. Ha muerto, que era la idea. ¿Por qué carajos se me desenfoca la cámara, tío? Fuck. Vale. Y bueno, esto... Ay, 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 muere, 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 muere. No, no muere. Y ahora sí, ha muerto. Ni me han matado a mí, vale, muy bien. Seguimos sin encontrar a un solo niño rata. Pero, pero... Creo... No sé si iremos ganando la partida o no. No, vamos perdiendo, de hecho. Qué bien. Fuck. Chicos y chicas, yo... No sé qué tan largo será este vídeo. Llevamos cuatro minutos y medio. Y de momento no ha aparecido ningún niño rata, que era la idea principal. Así que... Ahí hay uno, ahí hay uno. Me voy a saltar, por favor. Digo... Eso que... Imagino que buscaré otra partida más adelante y a ver si encontramos... A ver si encontramos suerte, a ver si tenemos suerte y encontramos lo que estamos buscando. Así que... Nada. Probemos suerte en otra parte. Vale. A ver si aquí encontramos alguno. Tenemos suerte. Antes hemos perdido. Se ve que no. O han oxidado. Pero bueno. A ver si aquí encontramos alguno más. Yo espero que... Que la cosa vaya mejor. De momento vamos bien. Al menos de momento vamos a la cosa igualada. O iba. Y... Y nada. Recordaros que yo... Soy bastante pésimo. Yo prefiero los juegos de espada y escudo, la verdad. Pero... No me puedo quejar. Ay... Vale, vale, vale. No, no importa. Volvamos a... Una cosa que nunca entenderé. Si por lo menos te señalas en el mapa... ¿Dónde están los tíos? Para mí todo me parece igual. Yo... Yo qué quiere que diga. Yo no... No diferencio. No termino de diferenciar una cosa de otra. Un punto de otro. Y ese tío... ¿Qué carajo? Ah, ese era de los míos. Vale, ok. Se me desenfoca la pantalla, tío. What the fuck? Y te matan por la espalda. Bien, o sea... La gente que... Wow. Que matan por la espalda había que banearla de las partidas o algo así. No sé. Y a los camperos tres cuartos de lo mismo. Esa gente que... Eso era un campero. De hecho, no sé si seguir matando niños ratas... O sea, buscando niños ratas o matando camperos. Mientras no salgan niños ratas, matemos camperos. Que es más divertido. Por lo menos para mí. Espérate. ¿Ves tú? Eso es lo que no aguanto. Ay. Hasta sabes que ha sido eso. ¡Ricardo! Llega un... Ya no sé si estoy escuchando voces de otros jugadores o es el juego. Eh... Bueno, da igual. A ver si... Mira, ese estaba a la espalda. ¿Quién me ha matado? Un Franco. Vale. O sea, Franco me refiero a los que están apuntando desde las ventanitas. No a... Este es un chiste malo. Perdonad. Es que estoy un poco nervioso. La guerra es la guerra. Aunque sea en un videojuego. Mueve, marafaca. Vale. Aquí sigue sin haber niños ratas. Así que... Decía que seguiremos buscando en el siguiente mapa. Y a ver si tenemos más suerte. No, ese... Ay, ay, hasta hace un momento teníamos... Teníamos... Porque ya el video se me está haciendo demasiado largo. Y me estoy poniendo enfermo de tanto dar vueltas. Así que nada, chicos. Vamos allá. A ver cuántos caen. Contad conmigo si queréis. Y luego ya me lo decís abajo en la caja de comentarios. Vamos allá. Niño rata. Asomad la colita. O sea, la de rata, no. Ay, ay, ay. Ah, mierda. A ver si ha tenido suerte. Bueno, vale. No importa. Acabamos de empezar. Acabamos de hacer una asistencia. Bien. A ver si encontramos alguno más. Hay algunos que sienten el miedo. Es decir, cuando saben que los estamos grabando para YouTube, se callan la boca y no dicen nada los muy... X. La cuestión es que no nos localizamos. Pero vamos, ya sabemos que están ahí. Ya lo hemos escuchado. Y verás tú la gracia cuando se vean en YouTube. O cuando se escuchen, más bien. Ahí tenemos un... Espérate, ese ha mordido plomo. Toma chaleco de balas. Otro chiste malo. Hoy estoy sembrado. ¿Qué es esto? Aquí no hay nadie. No veo nada. A ver si encuentro alguno por aquí. Esto está vacío. Cuidado que no me fío yo de las zonas vacías. No me fío. No me fío. Ahí. Se acaba de caer mi personaje. Ah, mira ese. Ese es mío. Uy, ahí hay uno por ahí. Otro, 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 otro. Bien, bien, bien. Sigue habiendo uno por ahí escondido. Míralo. Ah, ya no lo hemos cargado. Bien, bien. Buena esa. Vamos allá. Ese es aliado. Ups. Más enemigos. Ah, 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 ah. Ah, mierda. Bueno, al menos la asistencia nos la hemos llevado. A ver si encontramos a ese, ese. Bueno. Lo peor de todos es que son novatos. O sea, por el color creo que no tienen demasiado rango. Demasiado nivel, más bien dicho. Y no entiendo por qué nos matan. Tienen mucha suerte. Si os fijáis, hay veces en este juego que las balas parecen que... ¿Cómo nos matan si ni siquiera nos dan? O sea, no tiene sentido. ¿Y ese dónde iba? Ah, vale. Era aliado nuestro. Ok. Es que ha venido en plan como de... Vamos a jugar al telecito. No tiene mucho sentido eso que acabo de hacer. Pero bueno. Vale. ¿Dónde está el niño rato de antes? Míralo. Míralo ese campeando por la espalda al hijo de la gran... Intentaré no ofuscarme porque es de los pocos juegos que me tocan mucho la moral. Y lo que viene siendo las narices. Vamos a ver si podemos terminar la partida con un buen resultado. Porque de momento la cosa va bien. A ver si podemos mantener este ritmo. La verdad es que este es de los pocos mapas que me gustan. A pesar de la... Ay, me han matado. Bueno. A pesar del aspecto, decía, de dibujos animados que tiene. Pero bueno. Yo es que si os fijáis me tengo que quejar en todo. Siempre hay algún pero de las cosas. El día que me gusta algo totalmente se nota. Pero bueno. No me enrollo más. A ver si, como ya he dicho, encontramos algún campero o algún niño rata. Que era la idea principal. Mira ese. ¿Dónde vas, compadre? X. Sigamos buscando. Hola. Nadie por aquí. Ah, mira. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Ese es nuestro. Ese no. Ese es nuestro. ¡Ah! Bitch, please. Eh, ¿otro? Vale. Este ya... Ya nos hemos subido. Ya estamos por las nubes. Nos ha sentado mal la droga y... Y se nos ha ido un poco la cabeza. No tengo balance. También es verdad que eso de ir con auriculares a una guerra no tiene sentido. No sé, por lo menos cúbrete la cabeza, ¿no? En fin. Se me ha vuelto a ir la pantalla. Y ya no sé si es el móvil o es la pantalla del televisor. Pero bueno, aquí hay dos tíos y me han balanceado también. Magnífico. Maravilloso. Genial. En fin. Al menos, de momento, vamos ganando. Eso es bueno. A ver si conseguimos terminar la partida así porque sería la primera vez que gano. De tres partidas que llevo. Y... Y bueno. Personalmente... Espero que os guste el vídeo porque... Dudo mucho que lo vuelva a subir. Y nada. Pero quería probar a ver qué tal iba y así os gustaba. Y si os gusta, por mí estupendo. Si no... Ya... No se preocupéis porque no va a volver a subirse. Simplemente... Más que nada porque es jodidamente complicado. Pero bueno. Eso era un niño rata. Lo habéis escuchado, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Sí, sí. ¡Ay!